que ya está en el aire. Entonces le damos la bienvenida a Marcos Giacaglia de Pizzería Guerrín, del Guerrín, porque lo vamos a decir en italiano, Guerrín me corrigen acá, pero yo quiero decirlo, Guerrín. Bueno, ahora vamos a preguntar a Marcos cómo se dice. Hola Marcos, ¿cómo estás? Francisco, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo, buenas noches para todos ahí. ¿Cómo se dice, Guerrín o Guerrín? Y la verdad que la pronunciación sería con la diéresis, o sea, Guerrín, inclusive no hacer tanto hincapié en la doble R. No, porque es Benetton, claro. Exactamente, si no sería un Guerrín, pero bueno, el popular, el corazóncito de la gente, todos le decimos Guerrín y la verdad que se lo gana ese nombre. Perfecto. Marcos, contame un poco cómo es la historia desde el 9 de noviembre de 1932. Bueno, ahí fue justo esa fecha la que vos nombrás, es cuando dos inmigrantes italianos empezaron con un pequeño emprendimiento. Dos genoveses, ¿no? Genoveses, exactamente, de origen genovese. Vinieron con una idea por ahí de vender algo popular, masivo, de una forma también rápida y sencilla, que era vender las porciones de pizza al paso en un mostrador que la gente pueda pasar, comerse una o dos porciones y seguir el paso. Es interesante, Marcos, porque eso de la pizza al paso es muy común en Italia y, sin embargo, acá en Buenos Aires es menos común. Hoy ya no hay casi, ¿no? Pizza al paso. Claro, exactamente. Yo en las afueras de las fábricas en Italia es muy común ver cuando salen los obreros, tener la focaccia típica ahí en la vereda para ir comiendo un poquito de caliente cuando llegan hasta la casa. Así que, bueno, esa idea un poco era trasladarlo acá sobre la avenida Corrientes, que recién estaba empezando a tener esplendor, digamos. Claro. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue? Le fue muy bien el negocio, se llamaban Arturo Malvecci y Guido Grondona. ¿Cómo fue el negocio? ¿Con los teatros? No, por eso, automáticamente fue creciendo la pizzería que estaba en el frente de un conventillo. O sea, el frente del conventillo era la pizzería. Entonces, había tránsito bastante de la vecindad, de los vecinos de ahí, inclusive mucha gente que trabajaba en la pizzería vivía en el vecindario. Así que, poquito a poquito fue creciendo conforme la avenida también, y como vos decís, los teatros, los shows, los espectáculos. Así que, ese conventillo que hoy por ahí existe fue tomando diferentes formas y la pizzería sí fue tomando el tamaño y las dimensiones que tiene hoy. Así que, la verdad que desde el primer momento un éxito espectacular. Siempre horneando a leña. Siempre tuvimos los hornos a leña. Empezamos con el primero en 1932 y hasta la fecha tenemos cinco hornos a leña. Yo me acuerdo que nosotros hicimos una entrevista a un artesano justamente especialista en el armado de la, digamos, de la protección de los hornos y uno de sus orgullos era haber trabajado en la preparación de uno o varios de los hornos de ustedes. Sí, la verdad que en torno a los hornos así de cocción, digamos, a leña, hay toda una historia, un miticismo. Es re lindo, es muy lindo. Por eso yo sostengo y estoy convencido de que el horno número uno de jardines es el mejor horno que hay hoy por hoy en Buenos Aires y no sé si en la Argentina. Uno dirá, bueno, ¿en qué te basás? Y ahí es donde empezó el fanatismo a cubrir protagonismo y te puedo decir que envuelve calor, que tiene poca emisión de gases, que tiene poco consumo de leña. Y ahí empezamos. Pero sí, hay todo un tema a través de los hornos. Claro, y contame, ¿cómo fue a través del tiempo? ¿Hubo altos y bajos? Bueno, me imagino que durante la pandemia fue un gran problema. ¿Cómo se manejaron? Digamos, ¿cómo fue la trayectoria de la pizzería? ¿Siempre tuvo llena? ¿Cómo fue? Claro, bueno, como te decía, fue creciendo de la mano de la avenida en sí. Sí, ya te imaginas que está inaugurada de antes del obelisco, así que tuvo presente en casi todos los eventos importantes de la avenida. Y bueno, poco a poco fue creciendo con el auge de los teatros y los cafés literarios y la librería. Ahí se hizo más popular entre la farándula, por así decirlo, y cobró más vida aún. Y bueno, después llegó ya a los extranjeros con algún comentario de una pizzería famosa. Así que hoy por hoy también recibimos a mucha gente del extranjero que conoce la pizzería a través de las redes y conoce lo que hacemos. La verdad que es un crecimiento constante. Sí que tuvimos altigajos, como decís, una pizzería que sufre lo que sufre el microcentro y Buenos Aires en sí. Todas las marchas, la protesta, todos los festejos se viven dentro de la pizzería. Es impresionante cómo se mimetiza con la vida propia del porteño. Si vos tuvieras que comentarme cómo fue la evolución del menú. Es, por supuesto que, no digo desde el inicio, pero en los últimos 20 o 30 años, ¿son los mismos productos, la misma pizza, cambió, evolucionó, se convirtió, aparecieron pizzas exóticas? ¿Cómo es eso? Mirá, lo bueno de eso es que, como todo lo que pasa en Guerrín, no recibió grandes cambios ni transformaciones. Y no traicionamos, digamos, las raíces. Pero, por ejemplo, datos curiosos. Hoy por hoy trabajamos con pizzas veganas, ¿sí? Pero nosotros lo hacíamos en los años 80, por la gente mayor que no podía comer tanta muzarela salada, entonces nos pedían que le saquemos la muzarela y le hagamos una, por ejemplo, de espárragos o, por ejemplo, de champiñones o de cebolla sin muzarela. Y hoy por hoy nosotros la tenemos en el menú y la vendemos como pizza vegana, pero esa pizza está de casi la creación de Guerrín. Entonces, ¿cómo se fue transformando el mismo menú con otro público o otra zona para aprovechar, no? Claro, pero ¿no tienen la pizza así con cosas exóticas como ananá o esas cosas? No. Sí, 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 siempre tuvimos. Ah, tienen también. Sí, 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 siempre tuvimos. Son 129 variedades. 129 variedades. Exactamente. 129 variedades que van desde el pulpo y roquefort hasta lo que vos dijiste por ahí, jamón y ananá, panceta de ananá. ¿Qué dijiste, Marco, pulpo y roquefort? Pulpo y roquefort. Pulpo y roquefort es espectacular. La pizza es un pulpo español espectacular con un roquefort que la verdad que... No sé, acá en el estudio estamos más o menos cerca, ojo que en cualquier momento nos aparecemos, ¿eh? Bueno, son bienvenidos e invitados. Claro, claro, claro. Y contame, ¿cuál es la que más se vende? Bueno, por lo general las pizzas como hablamos, las tradicionales, las que se venden en porción, la de jamón y morrón, la de muzarella, la de verdura, la de napolitana con ajo, la fugaceta rellena con jamón y queso, la pumarola típica casi como de cancha con salsa de tomate y cebolla sin muzarella y la anchoa, obvio, no puede faltar. Y no tienen con salame, con ese tipo, mortadela, con... Sí, pero ya tenemos que ir a una grande o a una pizza chica, tenemos una pizza de pepperoni espectacular, la verdad... De pepperoni me dijiste, pepperoni. Sí, de pepperoni. O sea, con el nombre italiano. Exactamente, y es un embutido italiano que la verdad que es una delicia. ¿Y a quién le compran los embutidos, Marco? A una fábrica de chacinados que nos hace el embutido particularmente como queremos nosotros, digamos, como buscamos nosotros. Por el tiempo de cocción y por la forma de cocción que tenemos, a veces hay ciertos productos que requieren una característica diferente, más allá de la muzarella. La muzarella tenemos que tener algo que aguante el tiempo de cocción de la pizza, pero que no se queme o no sea agua. ¿Cuánto es el tiempo de cocción así promedio de una pizza normal, digamos? Entre ocho y diez minutos, depende de los ingredientes que tenga la pizza, pero no debería ser más de ocho minutos una grande de muzarella. No te olvides que nosotros cocinamos de forma directa, es decir, la masa entra cruda con la salsa y el queso arriba. Así entra al horno. Eso quiere decir que ustedes ya tienen preparada la masa y después, según los pedidos, van haciendo la pizza. Exactamente, pero no hacemos prepizza. No hacen prepizza. Claro, cocinamos todo a la vez. Por eso le da el gusto todos los ingredientes al mismo tiempo. Por ejemplo, ponemos la de jamón, morrón, muzarella, salsa de tomate, todo eso entra al horno y se cocina todo a la vez con la leña. Eso le da un aroma, un gusto que es característico de los hormos de Garril. ¿Y ustedes, por ejemplo, ahora están esperando una mayor demanda de que va a venir más gente, más clientes por las vacaciones de invierno o no influye? Sí, 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 sí. La verdad que influye. Estamos esperando, nos preparamos para eso en cuanto a abastecernos de leña, de muzarella. Estamos preparando para la temporada, para recibir a todos los turistas que vienen particularmente a Guerrín o, si no, a la avenida, como una atracción. ¿Y eso están abiertos, ustedes están abiertos desde qué hora a qué hora? 11 de la mañana abrimos al público hasta las 2 de la mañana del corrido. Ah, claro. ¿Y siempre fue así o alguna vez estuvieron abiertos menos tiempo o más tiempo? No, no, no. Siempre fue así. Siempre fue así. Y hoy vos me decías que están recibiendo, aparte del turismo, digamos, argentino, también turismo que viene desde el exterior orientado por los portales donde hay recomendaciones de calidad y todo esto, ¿no? Sin duda, sin duda. Aparte con la visita de, viste, famosos o de la farándula, enseguida las redes se reflejan y bueno, y ahí es un poquito más conocido. Contame alguna visita de la farándula especial de los últimos tiempos que valga la pena compartir con nuestra audiencia. No, espectacular el comercial de la cerveza que tuvimos que compartir con Ricardo Darín. Fueron dos días espectaculares. Se vio que Darín también disfruta de Guerrini y comer ahí, así que espectacular. La visita de Franchela después de recibir Martín Cierro de Oro vino directo del Colón a comer una porción de pizza de Rín y así un montón de anécdotas que la verdad que nos llenan alegría, ¿no? Claro, y eso además te construye una visibilidad pública única, ¿no? Porque eso ni que uno lo hiciera a propósito pero viene por su cuenta. Claro, claro, sin duda, sin duda. Pero bueno, no nos olvidemos de que una de las piedras fundamentales es la gente, el popular. Toda la gente que va día a día a comerse una porción, a estar ahí bajo la lluvia o a veces a hacer cola para comer una porción de esa gente también es importante para nosotros. Bueno, me parece magnífico, te agradezco mucho Marcos Giacaglia de Pizzería Guerrini, yo lo digo como me sale. Está bien. Y creo que la verdad que son un valor tradicional de la avenida Corrientes de nuestra ciudad de Buenos Aires y un emblema de lo que ha sido el trabajo de estos dos visionarios Arturo Malvezi y Guido Grondona allá por 1932 que por ahí algún día puede haber ido Gardel también a comerse una pizza. Bueno, quién dice que no, pero ese es un gran desafío nuestro, seguir con las raíces, seguir con con el fundamento de esta ticería así que es todo un desafío para nosotros. Muchas gracias Marcos y te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias. un abrazo y estás invitado como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.